¿Qué es el corte de boletos? Si bien es cierto, nuestra lista mezcla mucho lo que es la capital con el interior, creo que justamente es al final donde más hay representación de gente del interior. Así que para nosotros en ese sentido sería muy bienvenido también. Es consolidar un proyecto y no estas medias tintas que no sabemos para qué lado va. Gente que ha estado siempre en este lugar, a veces desde el punto de vista crítico, pero que no se ha ido. Con algunos candidatos nosotros hasta públicamente hemos discutido, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos que pensar igual, no todos sabemos, tenemos un ideal, tenemos un camino igual, tenemos la doctrina, tenemos un pensamiento, pero de ahí es como lo pensamos y como lo manifestamos podemos tener. No somos todos iguales, eso es cierto. Pero ya de ahí a sacar, ir de acá al radicalismo, del radicalismo a otra cosa que no se sabe muy bien qué es, después volver, después... Bueno, yo creo que eso está hablando de una persona que no tiene sus ideales o sus ideas muy, muy determinadas y sabe en qué camino va a estar. A mí, yo digo, estoy en contra del aborto. Yo digo que la concepción empezó desde el momento en que se unió el óvulo con el espermatozoide. Y no me lo van a hacer cambiar nunca más, ¿no es cierto? Pero cuando pienso que sí, después digo que no y después está por acá, bueno, es una persona que no tiene sus ideas muy, muy, muy claras, ¿no? Y yo creo que en eso es cuando tenemos que fijarnos porque después cuando llegan leyes que son fundamentales para una condición humana, es cuando no tenemos las ideas claras y se puede votar cualquier cosa en esta Argentina y después son leyes. Así que, en ese sentido, yo creo que hay que conocer al candidato. Conocer y saber uno por quién va a votar. Puede ser que hay gente que no opine como yo en cuanto al aborto, pero tiene que saber esa gente que si me está votando a mí, el día que llegue una ley con esto, yo voy a decir y voy a mantener esta mi opinión. En ese sentido, así como lo hablo de una cosa que es algo humano, también debe ser en política. Yo soy peronista, sigo la doctrina de Perón, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a seguir peleando y luchando. Una equidad, yo quiero más jubilaciones y más pensiones. Las quiero porque creo que se la merece el ama de casa, se merece tener una jubilación del ama de casa. Yo quiero seguir que las escuelas sean las mismas escuelas en El Moreno, en San Sábado de Jujuy o en Capital Federal que haga el Estado. No quiero que el Estado haga o que haga diferencia entre un chico de Capital Federal y el chico del Moreno, para todos iguales, aunque para todos signifique un poquito menos, ¿no es cierto? Porque es así el reparto de las cosas. Bueno, esos son los ideales de uno. Y eso es lo que yo creo que en estas elecciones la gente tiene que ver. ¿Cuáles son los ideales? No si la figura es bonita, si estoy con el poncho planchado o el poncho arrugado, si vengo de acá o de allá. Si no, ¿qué es lo que esta persona piensa? ¿Qué es lo que va a hacer cuando vaya a la Cámara? ¿Y en qué piensa defenderme? Hablábamos recién de los hijos, ¿no? Porque mi papá hizo esto, que yo hice esto, que me fui acá a estudiar o que... Mire, lo que importa es qué personas somos hoy, dónde estamos y qué pensamos hoy, ¿no? Y yo creo que eso es lo que debemos hoy transmitir a la gente sobre lo que somos nosotros. No sobre lo que son los otros y veo mal y no sobre lo que hice hace mil años, sino hoy. Esto pienso, esto digo, llego a la Cámara, voy a hacer esto y estos son mis ideales y esto voy a defender. ¿Está de acuerdo? Me va a votar. No está de acuerdo y bueno, busqué quien opine diferente.